En el mundo Sal pronto de ahí, si no me vas a enloquecer Y si en un rato no te puedo hallar Me iré por ahí, con mi auto a picar No puedo dejarte en mí por un segundo, nena No puedo dejarte en mí por un segundo, nena No puedo dejarte en mí por un segundo, nena Sabes que te quiero tanto como el rock and roll No puedo dejarte en mí por un segundo, nena No puedo dejarte en mí por un segundo, nena No puedo dejarte en mí por un segundo, nena No puedo dejarte en mí por un segundo, nena Sabes que te quiero tanto como el rock and roll Salgo a recorrer toda la ciudad en coche Busco todas partes, pero no te puedo encontrar Dime dónde estás, porque no te puedo ver Sal pronto de ahí, si no me vas a enloquecer Y si en un rato no te puedo hallar Me iré por ahí, con mi auto a picar Con mi auto a picar Con mi auto a picar Me iré por ahí, con mi auto a picar Me iré por ahí, con mi auto a picar